Uno no es dueño ni de tirar un cohete. Nuestra habitual sección destinada a los fuegos artificiales, las fiestas y la pirotecnia en general, su prohibición. Nosotros estamos en contra de toda prohibición y solicitamos la libertad de cohetes. Ahí está, que cada uno tire lo que quiera. Bueno, ahora se tiran todo el año. Se tiran cohetes todo el año. Ah, sí, sí. Sí, bueno. Pero son cohetes reducidos en su potencia. Son los famosos llamados cohetes de vieja. No, señor. Que suenan muy despacito, que tienen mecha larga para permitir a las mencionadas ancianas huir con la lentitud que es proverbial. Claro. Esa clase de persona. No, pero hay otros, no solo fuegos de artificios, sino también otros artificios, no necesariamente fogosos, que se usan en cumpleaños de 15, por ejemplo. Ah, sí. El fuego y la juventud, claro. Que son, por ejemplo, máquinas de humo. Ah, las madres. Ah, sí, sí. Para directores técnicos. Sí. Tendría que existir esa posibilidad de prender una máquina de humo. Ya existe. Dura lo que un contrato. Ustedes se alquilan la máquina de humo. Buenas tardes. Vengo a alquilar una máquina de humo. Sí. ¿Es para usted o para su señora? No, para mi señora, que quiere llenar la cocina de humo. Para que nadie entre así. Esta le hace el humo bajo. Ah, sí. El humo bajo. Hasta la cintura le llega nada más. Claro, entonces ustedes pueden... Usted puede andar incluso en calzoncillos. Nadie se da cuenta porque está con el humo hasta la cintura. La famosa humita. Extraordinario, ¿eh? Entonces entra, por ejemplo, la agasajada a su señora. ¿Qué hace? Entra con un seguidor. ¿Con un tipo? ¿Con un tipo? No, una luz que la sigue a ella solamente. Para una fiesta, dice usted. En una fiesta, una entrada inolvidable. Ah, claro. Entra ella a través del humo que parece que estuviera abriendo las ambas. El humo de los puchos y el champán de Hermenón Bim. Claro. No, a mí sé que me gustan las bombas que tiran papel picado. Sí. Eso es hermoso. Buenas tardes. ¿Tiene bombas de papel picado? Sí, señor. ¿Cómo son? Yo nunca las vi. Son redondas, ¿no? No, señor. No, son también como unas bengalas con una base. Ah, claro. Y dispara cañones de papelitos. Y explota y tira papel picado. Tira, escupe. Ah, también. Puf, puf. En varios tiros. Sí. ¿Y dónde conviene tirarla? ¿Dónde hace mucho daño? En el cine, por ejemplo. No, pero es peligroso. En el cine. Además, ¿contra dónde lo va a tirar? Contra nada. Quiero que llueva papel picado. Bueno, sí, se puede hacer eso. Contra, no me gustó nada. No me divirtió en absoluto. Pero sí, todavía no empezó la fiesta. Parece una selección. Quiero saber qué otros artificios tiene. ¿Piñatas? ¿Piñotas? Sí, piñatas tenemos. A mí me gusta mucho romper la piñota. ¿Usted la quiere con la forma, digamos, tradicional? ¿Cómo es? La piñota. ¿Cuál es la forma tradicional de la piñota? Esférica. Esa es la pelota. ¿La piñota o la piñeta? Es la piñata, señor. Ah, la piñata. La piñuta. Ahí está. Algo así. Uy, me pasé tantos años. Que traiga regalos dentro. Regalos y chascos. Y chascos como harina. Claro, claro. Por ejemplo, entonces el pequeño de unos cuatro años rompe su piñata o su piñota. Sí, con lo que pueda. Y queda lleno de harina. Y todos se ríen mientras él llora. Y sus lágrimas van constituyendo en grudo. Bueno, dejando su rostro rígido. Qué imagen más de la cólica. No, señor. Ahora, cuidado. Cuidado. Me entristeció la noche. Sí, sí. Yo me acordé de una cosa. No importa, está bien. Cuidado con las piñatas industriales. Amigos. Compradas en supermercados. ¿Y cuáles son las otras? No, las otras son más artesanales. Artesanales que son las que no explotan. Clandestina, dice usted. No, la piñata que viene con personajes de películas. No necesariamente de esos, pero sí de otros. Por ejemplo, ¿quién? O escudos de fútbol también vienen. ¿En qué quedamos? ¿En qué? Hay varios motivos, señor. Hay varios motivos. ¿Dónde vio que entiende? Ya ya. Que usted hace tirar de la piola para que la piñata caiga a la base. Sí. Y se cae toda la piñata porque está muy agarrado. Y puede producir gran mortandad. Claro. Es como... Es como... Si de regalo viene una lanza aborigen. No. Con la punta hacia abajo. No, usted tira. En vez de caer las cosas que hay en el contenido... Cae el todo. Cae el bulto. Perdón. Claro. Completo. Ah, sobre los niños o las personas que estuvieran ahí. Sobre los niños, sí. Niños o las madres. Sí. Y entonces después usted tiene que agarrarla del piso de la piñata y romperla con las... Con la mano. Con las manos. Así se hace. Una fiesta patética de la que todos se habrán ido, calculo yo. Al tilio no te salen niñas. Niños llorando en crudo. Mujeres tiradas por el suelo con la cabeza abierta por una flecha. Personajes de diezga y de gollados. Es horrible eso. Bueno, a mí me ha sucedido una vez con esas piñatas de... Por la compra rápida, ¿no? ¿Usted cree que lo que le sucedió a usted le va a suceder fatalmente a todos? Sí, liberalismo se llama. Eso le llama pensamiento. Después derrama. Dígame otra cosa. No me gustó nada de esto. No le gustó nada. ¿Qué otro chasco hay? ¿Qué otro chiste? ¿Qué otra...? ¿Chistes para niños? Bueno, usted puede comprarles que los niños se disfracen con narices y con bigotes puestos. Eso es para médicos. No, con los cohetes ni con la pirotecnia. No, pero... A mí me gusta algo así que conlleve una explosión, una... Un estallido, vamos. Humo, luz, fiesta de luz. ¿Una qué es? De luz, fiesta con rayos láser, puede ser. Ah, está el rayo láser. Unos contra otros láser. Claro, y usted puede aprovechar incluso para hacer en su propia casa las operaciones más diversas. No, señor. Sí, el rayo láser, sí. Para dejar de sumar, por ejemplo. Usted se quiere operar del apéndice. Del apéndice. Sí. También. Y agarra el rayo láser y aprovecha. Pero no, no lo corta eso. Si no los boliches... Entonces no es un rayo láser. Claro, señor. Usted le vendieron una linterna cualunque. Es como esa linternita que venden en los kioscos, Colorado. Y si no cobraron un ojo de la misma. Si no los boliches estarían todos agujereados. Y si están, señor. ¿Cómo es el rayo láser de los boliches? ¿Cómo funciona? No, lo gradúan a un nivel que no corta. Claro. Pincha. Porque si no estarían todas las parejas separadas. Imagínense. Separadas del peor modo que se puede separar una pareja. Por la mitad. Por ambas mitades. En forma horizontal, quiero decir. Partística. No, hay quienes serían casi hechos brochet de láser. También, señor. Esa es la idea de nuestro boliche. Así lo llamamos. Brochet de láser. Qué lindo. Venía a la fiesta, pero yo es el láser. ¿Sabe que hay ahora salones de fiestas infantiles? ¿Hay salones de fiestas infantiles? Sí, es un gran progreso. Qué bárbaro. Que hacen guerra de rayos láser. Ah, qué notable. ¿Y cuántos pueden? Con toda una búsqueda de misiones. Hasta en los corrientes, claro. Y el chico, ¿qué les sale? Y el chico... Presidente de los Estados Unidos. No, no sé, señor. Pero compiten, así como vio el paintball y todos esos juegos. El paintball no es con láser. Yo he jugado mucho, señor. Eso con pintura. ¿Cómo es ese juego? Perdón. El paintball, a ustedes le dan una pistola con balas de pintura. Y se va disparando. Sí, sí, sí. El dedo no es pintura. Ese es el ritmo del ojo. Y se va escondiendo. Se juega al aire libre en general. Hay circuitos de eso. Bueno, nada de esto me está divirtiendo. Pero usted quiere hacer una fiesta o no quiere hacer nada? Quiero lanzar fuegos artificiales en el jardín. ¿Qué figuras se forman en el cielo? Claro. Por ejemplo, a mí me gustaría que en el cielo se formara el cuento Blancañeves y los siete enanitos. Bueno, pero... Con cuetes, nada más. Claro. No es exacto. Con la madrastra y la manzana y... Claro, la madrastra, la manzana. Todo mudo. No, pero no es que sea mudo. Solo con explosiones. Con un código de explosiones. Los enanitos, por ejemplo, son explosiones más pequeñas. Las más agudas. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Porque son ciegos. Claro. Pero no es figurativo. Usted se hace a la idea. Claro, sí, todo se hace a la idea. Es el espíritu del cuento. Claro. No, no, andar... Si no, no sabemos cómo hacerlo, además. No, por eso. Además, se desvanece. Miramos los cuantos cuetes y decimos... Blancañeves y los siete enanitos. Igual que los astrónomos, claro, con las estrellas. Claro, igual que las constelaciones, con el mismo grado de proximidad. La Cassiopea, ¿sabes? Además, veo que el fuego artificial se desvanece. Está un tiempo. Sí, está poco tiempo. ¿No tiene algunos que duren toda la noche? No, toda la noche no, señor. Hongos atómicos, por ejemplo. Porque mi nene llora cuando se desvanece. Por ejemplo, usted le regala líquido para hacer pompas de jabón y cada pompa que se revienta es un berrinche. Ah, sí. Es un berrinche. Es muy sensible. Termina de llorar por una y empieza a llorar por la otra, como el padre. Pompín, le dice. Bueno, pero... Usted explíquele que es la esencia de la vida, lo impermanente. Sí, yo se lo digo y después si no entiende le encaja un bolso. Esa es la esencia de la vida. O entendés o la ligás. Claro. Bueno, ¿usted la fiesta que tiene que hacer me dijo que es con su señora? ¿Qué importa? No, no le hablé de mi señora. ¿Pero cómo que no? Me dijo que su mujer iba a entrar con la máquina de humo. Usted dijo eso. Pero usted trajo a su señora acá. Estoy contento de meter las porquerías que tiene acá, señor. No, usted. Es como algunos oyentes que... El primero preguntan y después se contestan ellos mismos. No, señor. Ahora voy a poner la grabación. Una invasión mediática de preguntas y respuestas, todo el mismo oyente. Eso se llama radiofonía. Escúcheme, hay dos clases de fuegos. Los de China y los de Estados Unidos. Había el 4 de julio. ¿Tiene alguno de esos dos? No, ahí también están los de Francia, los de 4 de julio, Calia también. Sí, y de frases de dragón para niños, para niños. ¿Cómo? Esos que van uno atrás del otro adentro de un gusano de papel. Ah, sí, pero eso para el Daño Nuevo Chino y todo eso. No sé, yo quería ir hasta Luján. Es un poco... Con busca fiesta de cabina. Quizás es un tanto pagano para... No, es un sincretismo. Pagamos nosotros, señor. Sí, pero demasiado. ¿Qué tiene de Luján? Sí, y todo es hasta Luján, pero metido adentro de un dragón chino. Es más comunitario, más lindo. Bueno, sí, tenemos, nosotros tenemos todo para la fiesta y lo que no tenemos se lo conseguimos. Larga fuego por la boca. A mí no me gusta que no tengan algo y lo consigan porque siempre es algo que no es exactamente lo que uno quería, sino una cosa mucho peor. No, señor. Eso sucede daño, como le dicen. Espere a verlo, espere a verlo. Bueno, ¿para qué? ¿Sabe que tenemos también humo pero de color? Que usted... Ay, cómo me gusta el humo de colores. Se pone como la Estatua de la Libertad. Sí, sí, yo me disfracé un día de la Estatua de la Libertad en la esquina de mi casa con un... ¿Por dónde vive usted? En Manhattan. En Manhattan, en una isla a la salida del puerto de New York. Ah, ¿era usted? Se puso así de inmigrante, se puso. Hay uno ahí en Barranquilla de Belgrano, vio que hay una Estatua de la Libertad negra. ¿Cómo? Y ahí la vio en miniatura, hay una. No la vi, no. Bueno, hay una ahí que le puede encajar un... Sí, hay una réplica. Una bengala. Una bengala que larga el humo de color con cierta alegoría a la fiesta que usted celebra. Claro, cualquier fiesta le queda bien. Si hace la fiesta celestial... Bueno, no, no voy a llevar nada de eso. ¿Y qué más tiene, por ejemplo? Globos. Vamos a ver. Ah, ya está, qué lindo. A lo más sencillo, porque el presupuesto mío es exiguo. Sí. Entonces, globos, que digan feliz cumpleaños. Sí. Unos que digan feliz y otro cumpleaños. Sí. Bueno, tres. Tres. Ahora está saliendo el perlado. ¿Es? El perlado. ¿Quién es? ¿Por allá? No, señor. El globo perlado. El globo perlado que parece... El hermano es el verdadero dueño de esta fábrica de globos. Que tiene un brillo opaco. Qué lindo, claro. Es el globo. Me gusta el oxímono. Es el globo del oxímono, claro. Si me lo permite, que es como las perlas. Sí, una seca humedad. No es globo chiquitito. Y ya lo infló. Si no... Es para gente que se agita mucho. Entonces el globo chiquitito... Chicos, chicos, llegó el globo para el asma. Claro, porque si no, imagínese la... No, si se le infla solo. Se lo deja así al aire, a la intemperie y se le infla. Nosotros hacemos globología. Se llama globología. Sí, claro. Esos tipos que hacen cosas con los globos. Exacto. Para mí un globo es un globo. No masilla. Un globo es una cosa redonda con un piolín. Listo. No, pero nosotros le hacemos... No me hago una jirafa ni una bicicleta con el globo. No se parecen a nada. Porque ya estoy harto de ver películas norteamericanas. Sí, sí. Le hacemos la estatua de la libertad... No la quiero, señor. El arco del triunfo. No, tampoco. Para que entre su señor. Un globo, no, nunca había un globo. ¿Y globos de Mongolfier? Qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Los globos. Los aerostáticos. Ah, los globos aerostáticos. Sí, tenemos... Para hacer pequeños viajes de bautismo. Claro. Cuando nace un niño... No. Lo sube a un globo y lo bautiza. Claro. Con un cura... Con un cura que no tenga bautismo. Los bautismales, te bautizo con el nombre de Nahuel... Nahuel. Eduardo, etc. No, hacemos sí vuelos de bautismo, pero usted se bautiza porque sube por primera vez... Ah, ¿no es que te bautizás de verdad? No, señor. No, yo creo que los vuelos de bautismo eran una cosa de la iglesia. Claro, y los que iban dos veces eran los anabaptistas. ¿Cómo no? No, señor. Usted sube al globo, arroja el lastre, todo lo que... Ah, es por eso. El láser. Lo que deba hacer. O si no, no arroja nada. Ya, el rayo latre. No. El lastre que tiene el globo. Usted va en la canasta. El latre se refiere a mi señora esposa una vez más. La canasta. Qué lindo juego, señor. Va en la canasta y eso lo leo. ¿Y un cepelín no le gusta más? No, me gusta más un globo. ¿Un globo más romántico? Un globo porque el globo es silencioso. Sí, es menos dirigible, además. Sí, claro. Sí, pero es un poco peligroso el globo porque... Ah, porque el cepelín es segurísimo. No, en cambio el cepelín es el monumento a la seguridad. Tiene que saber calcularle el viento, en espacios urbanos es difícil. El globo... Pero eso me encanta. El sueño de mi vida fue otro, ¿no? Sí. Pero me gustaría mucho volar en globo. Bueno, ¿le gustaría o es el sueño de su vida? No, me gustaría. Nunca dije... Ah, bueno. El sueño de mi vida fue otra cosa. Me acordé justo, ¿no? Bueno, pero justo ahora... ¿No tiene nada que ver con los globos o sí? Sí. Me parece que sí, pero no viene el caso de él. Bueno, hay competencias de globos. ¿El sueño? ¿Dónde? De globos aerostáticos. Que compiten por colores, diseños, formas. Ah, qué interesante. Usted puede hacer... ¿Por qué formas no? Porque son todos redondos. No, no son todos redondos. Ah, que tiene... Impla un globo y le sale cuadrado. Sí, hay cuadrado. Eso no es un globo, señor. Sí, pero también hay. Es un avión. Con forma de oso, con lo que quiera. ¿De hoyo? No, de hoyo es un poco pesado. Es peligroso para meditar, únicamente. Pero, o con su rostro, por ejemplo. ¿Cómo? Dios nos permite. Con su cara. Para hacerse ver que es usted. Para las elecciones. Sí, sí. Puede ser. Claro. No, porque mire que le pueden tirar cosas y lo bajan de... Con los cachetes inflados. Pero, usted se pasea por el barrio. ¿Quién sabe si no que va usted ahí en ese globo? En cambio, si usted dibuja su rostro... Claro. Se eleva. Está ahí y usted saluda y ve la manito. Claro. Hacen en la cabeza la unión entre la figura gigantesca y la manito y se dan por saludadas. Bueno, por eso sí. Y después lo paran a uno en la calle y dicen... Ay, lo vi el otro día que me saludaba a mí. Sí. Mentira, uno saludaba así. Bueno, en general. ¿Por qué no se saluda desde los aviones? Ahí está. Más como antes. Ahí está. A mí me gustaba salir a la calle, esperar que pasara un avión y saludarlo con la mano. Bueno, después... Esto ya es una costumbre que a partir de 1918... Sí, sí, sí. Se ha perdido este... Bueno, el que está en el avión, no sé lo que no lo va a ver. ¿Cómo no lo va a ver? No puede sacar el brazo por ninguna ventanilla. Eso está mal. Sí, señor. Eso está mal. Pero ¿y para qué tiene las alas el avión? Y así las hostilas. Yo con el chico creí que se bajaban las ventanillas por avión. Pero iba bien. Como cree cualquier persona en su sano juicio. ¿Para qué tiene persiana si no, además? No, señor, se despresuriza la cabina y todo eso. Otra vez, con esas patrañas. Las aplicaciones que justifican la incomodidad del pasajero. Lictos urbanos son esos, señor. Su partición. ¿Vio un proyecto muy interesante de aviones transparentes? Ah, qué bueno. ¿Vio de esos que dicen cómo van a ser...? ¿Cuál sería la ventaja de un avión transparente? Mira desde abajo y viene otro avión y no te ve. No, ve a todos los tipos adentro. Ah, sí, claro. Menos el baño. ¿Vio de esos informes de cómo van a ser las cosas dentro de...? En el futuro, sí. Iguales. Sí, los vi. Los vengo viendo desde... Bueno, vi que van a ser transparentes los aviones. Para qué suerte, eh. Todo sin piloto, además. Ah, menos mal. Y sin gente. Se llaman drones. Sí, claro. No pueden poner un pasajero más. Claro. No están de... Están autodirigidos. Usted se sube... A un auto. Al habitáculo. Incluso sin pasajeros. Directamente no hay necesidad de que usted se suba. No, sí, sí. No se puede teletransportar. Ah, pero podría ser también sin pasajeros. Un viaje astral, claro, señor. No, usted se sube... A un sal. Ahí al avión. Sí, claro. Sí, sí. ¿A dónde quiere que me suba? Por una escalera transparente también. Usted mira el paisaje, porque es todo transparente, y llega, por ejemplo, a Moscú. No quiero mirar el paisaje. Pero bueno. Y me es horrible ver todas las nubes. Esa es la ciudad de las inclinaciones. Colgado ahí a 30.000 pies. Bueno, pero tiene un panorama que nunca antes se pudo... No quiero panorama. Quiero que llegue enseguida. Pero ¿cómo quiere que llegue enseguida? O sea, también es otra posibilidad de... ¿De qué? ¿De sufrir? ¿De sufrir? ¿De sufrir la curva de...? ¿Contacto con qué? Con las curvas de la Tierra. A ver, hay cosas que usted no puede ver. Ah, quiero ver la curva de la Tierra. No es más. La bronca. Y además, ¿por qué a Moscú, señor? No quiero. Y digo, ¿no sería mejor, antes de inventar la transparencia de los aviones, inventar cómo pueden ser un poco más cómodos? Bueno, señor. Esa es otra gente. Háganlo más largo, por ejemplo, para hacer las patras un poco más cómodas. Cometan menos gente por ahí. Mirá que... Sí, bueno, pero... Pero el avión transparente, como el de la Mujer Maravilla, ¿se acuerda que tenía un avión transparente? No era transparente, era invisible. Sí. Ah, era invisible. Es otra cosa, señor. Es otra cosa. Pero ella no era invisible. No, ni transparente. Bueno, de Mujer Maravilla, ¿no quiere un disfraz para la fiesta de...? Te está cargando, me parece. No, no sé si usted o su señora. No. En total da lo mismo, ¿no? Por el látigo. Qué feo, ¿no? Eso en el caso de que decida hacer fiestas de disfraces o fiestas temáticas... Qué cosa tan antigua la Mujer Maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Qué belleza que era Linda Carter. Sin embargo, el atuendo de la Mujer Maravilla, con esos calzones... Ese bombachón, calzonado de estrellas. Horroroso. Medio de... Era un almohadón que le hicieron dos agujeros y... No, señor. Era acolchado el calzón. No, no, no. Es otra cosa. No me imagino que sean tan fáciles las cosas. Era otra estética, hoy en día. Imposible de comprender, quizás. Hay una serie muy buena que se llama Mad Men. ¿Se llama Mad Men? Sí. Una historia. Del mundo de la publicidad. Del mundo de la publicidad, en los años 60. Pero es extraordinaria la reconstrucción de moda. Están todas las chicas vestidas, pero verdaderamente como era, ¿no? No como suele hacerse. Sí, con el estereotipo ese. Claro, que hacen algo que está a mitad de camino entre lo actual y lo de 60. Entonces aparecen tipas maquilladas como nadie se maquillaba en aquella época. Y lo que llama la atención es la ropa interior. Claro. La ropa interior de la mujer es un aparato infernal que está presente, aún con toda la mujer vestida. Bueno, claro, las rigideces de la ropa interior. Sí, sí. Eran diamianto. Sí, sí. Era un horror eso. Era un horror eso. Sí, se ve ahí en la serie. Las mujeres son mucho más lindas ahora. Mucho más lindas. Sí, señor. Incluso si no son lindas. Especialmente porque yo no tengo ya cinco años. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hablando de mujeres.